Fui testigo de un hecho insólito en el ascenso, como todos recordarán aquel partido, aquella final que se jugó entre estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown en el año 2007 en la cancha de Racing, donde hubo un puesto de pancho que voló por los aires, desde la tribuna alta a la tribuna baja. Ese día Almirante podía dejar la primera vez Metropolitana. Había tenido un gran torneo clausura siendo el campeón y justamente enfrentando a estudiantes de caseros, el ganador del torneo Apertura. Se hablaba mucho en la previa, en la semana, de cómo iba a ser el operativo policial, sabido era lo que pasaba ya hacía tres años con la gente de Almirante Brown y las divisiones en su hinchada. La gente denominada los de siempre, que estaban en una bandeja superior, contra la gente del 20 de junio, que eran los que estaban en la bandeja inferior. A poco de empezar el partido, hubo penal para Almirante Brown. Cuando se iba a patear, se tiró una bomba de estruendo desde la tribuna de Almirante Brown, que cae cerca de Cubito Cáceres, que era el arquero de estudiantes de Buenos Aires. Bueno, enseguida entraron los médicos, lo retiraron en camilla. No pudo volver. Era un lío en medio de la cancha, del área. Se metía, bueno, la policía. Se termina suspendiendo el partido y claro, el gran problema era cómo desconcentrar a toda la gente. Y en el medio de todo eso, en la desconcentración de la agente de Almirante Brown, una de las facciones le arrojó un puesto de pancho a la otra. Afortunadamente, no hubo heridos. No se convirtió este episodio en una tragedia. Después de todo esto, claro, siguió en los escritorios. Bueno, la gente de estudiantes, apoyada por varios dirigentes, pedían que le den los puntos y que estudiantes ascendiera. Y hasta pedían la cabeza de Almirante Brown con quita de puntos. Se terminó resolviendo en la cancha, porque Julio Grondona lo que dijo es que el partido debía terminarse en la cancha. Tres semanas después se fueron a Junín. Más de 270 kilómetros. Se tuvo que trasladar la final de la primera vez metropolitana. Ya no fue un fin de semana. Ya no fue con público. Fue un miércoles. Un partido que debía reanudarse con un penal. Y el penal, si mal no recuerdo, pegó en el palo. Lo fallamos. A partir de ahí, estudiantes, creció automáticamente. Pudimos terminar ganando el partido muy cercano al final, con un cabezazo de Sebastián Penco. Era el que iba a patear el penal, que lo practicó durante todo ese mes y pico que estuvimos entrenando. Y en el último momento la Junta tomó la decisión de que sea Carlitos Zavaretti. Y bueno, para él fue una remancha que sí. Me acuerdo muchísimo cómo se lo va a quitar un poco a Blas. Y la verdad que fue algo histórico por todo lo que sucedió, pero muy emotivo para todos nosotros. Con el triunfo de Almirante Brown 1 a 0, Almirante vuelve al Nacional, pero después sufre la quita de 18 puntos por este episodio y termina nuevamente en la B Metropolitana.